En imágenes pueden mostrar lo que muchas personas no son capaces de ver, como se puede pasar por un lugar tan cotidiano que no se percata uno de la belleza. Ahí, eso. Siempre tenía la inquietud de la fotografía documental, la fotografía artística. Yo siempre digo que el elemento humano tiene que estar presente. Ver el día a día, ver su cultura, su forma, sus expresiones. Me gusta llevar a través de mis imágenes ideas. Cactar esas esencias los hizo finalistas de la novena edición de la Fotonaratón Iberoamericana entre unos 10.000 participantes, profesionales y aficionados de 14 países. 200 fueron las instantáneas seleccionadas, entre ellas, tres de estos noveles fotógrafos de la ciudad, una de las 50 que se sumaron al desafío. Yo lo veo como un ejercicio diferente de trabajo. Este concurso que era que las fotos había que tomarlas un día en específico. Había una salida temprano por la mañana con algunos colegas y entonces se realizaban fotos a través de la ciudad. Había tres categorías, gente, naturaleza urbana y patrimonio cultural. El año pasado tuve dos fotos finalistas, entre las 200 seleccionadas y una de ellas, que fue en naturaleza urbana, fue seleccionada entre las 20 ganadoras con una mención de jurado. Y este año, dentro de las 200 seleccionadas, tuve una fotografía en la categoría gente a un personaje muy peculiar, Villa, que es un pintor autodidacta. Me tuve a observar un momento el lugar, buscando escenas y la encontré. Fue una sorpresa bastante grande porque en un concurso que participó tantas personas y tantas fotos a seleccionar, a examinar que hayan salido dos fotos mías. Cienfuego tiene de por sí algo especial porque tiene una arquitectura muy variada, muy linda. Las personas también ayudan mucho porque se brindan bastante para que les haga fotos, colaboran con uno para hacer bien el trabajo y Cienfuego en general tiene su toque. Cienfuego es una ciudad muy hermosa, es una ciudad que se levanta cada mañana y la luz la inunda sus calles rectas y atraviesa las edificaciones dibujando sombras entre las columnas, entre sus grandes edificios. Y principalmente la gente, la gente de Cienfuego, es una gente diferente pero muy alegre. Y eso es lo que me gusta, que se conozca mi ciudad principalmente y que se conozca el pueblo de mi ciudad. Imágenes de los encantos de una de las ciudades cubanas más inspiradoras vista desde la óptica de estos fotógrafos viajan por toda Iberoamérica como finalistas de un certamen que podría volver a ser noticia cuando se premie en junio próximo. Inmari Barcia, Notisur.